¡Ey, chica! Vamos, te vienes en una excursión Yo вот смотрю Parковка неплохая тут С офигеть каким видом Видно замок Который называется Замок Тоса Или Тоса де Мар Тут дома Очень Каро Дорого? Дорого Mira, mira Парковка Одна минута пятьдесят центов Один час три евро Sí, son bonitas Me gustan, красивas Красivas? Американцы Американцы идут Нам сюда Ками де Ронда Sí Каля Бона Son dos playas muy bonitas Каля Поля О, подожди Марта Тут говорится Шлепки нельзя Шлепки 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 нельзя А, sí, sí, sí ¿En qué pasa? No pasa nada Vamos, vamos Ya verás Крутая гора Скорее всего И чтобы не покатиться вниз Надо нормальную обувь Да? Да Калер Жарко Нормально? Ну, по киту На донышке На донышке Сложили бревна, чтобы люди не шли сюда По ошибке А шли сюда Ну, ok Tenemos que seguir las marcas verdes Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos nuestro quical Por toda la costa chinchorear De chinchorra a chinchorro Paramos pa' darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarde Y un otro de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un show de coquita Y como dice Fonsi Vamos a darle de paio Pasito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tu leco que tea Tu eres muy cabulla Y me gusta La lento y contento Clara al viento Lento y contento Clara al viento No hay que salir de Puerto Rico 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 Opeta hota уже Prondoja Sledova Ciudad Zelen Marquera чтобы не забудется хотя тут вроде как бы одна дорога сейчас покажу даже вот так покажу здесь везде обрывы опасно конечно ¿Qué es lo que está escrito, Marta? ¿Qué es lo que está pasando? 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 y también tenemos que regresar chisca chisca se trata de las chiscas chisca aquí el coño también pero no es muy interesante con este tipo también también aquí en la playa hay una TV de la clama. TV de la clama? Es muy bonita. Ah, muchas clases aquí se hacen, porque es muy bonita. Así, vamos a ver. Pocase, ¿qué es muy bonita? ¿Cuánto metros, Marta? ¿Cienes? ¿Cienes? Aquí? Es que soy muy mala haciendo cálculos aquí. 100 metros? Да, no, bueno, ya creo… quizá… quizá, 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 quizá… …no es casi muy alto. Pero, cuando ves como si ven, de esta distancia, entonces, esta bien, es más grande. Quizá 80-100 metros hay. Aquí hay un lugar como en Tenerife, en el parque de Angara. Aquí hay un lugar donde se puede abrir una paladita. Es ideal lugar para una paladita. скорее всего может даже так и было потому что очень ровная территория но это такой дикий пляж с рестораном один ресторан да и дикий пляж одни камни вода здесь зеленоватого цвета но это она не грязная будем возвращаться потому что со шлепанцами мы далеко не уйдем мы хотели на другой пляж дойти но тут нужно еще будет наверное столько же идти а уже начинает темнеть в следующий раз он сколько шишек может на катере подвезут следующий день давай возвращаться отради область пойдем обратно в снимаем как коментация коментация Marta, antes de no, no. Claudio es ni Cebico, es chato, maybe they don't wanna. ¡Joder!